A menos de medio metro de ti No encuentro las palabras y ya no sé qué decir Largas ausencias de conversación Cortes e interferencias en la comunicación Soy un orador silenciado Un políglota en el paro Censurado por las leyes de la soledad Un profeta que ha perdido Palabras en el cajón del olvido Y quién sabe si algún día volverá Y quién sabe si algún día volverá Tú, musa de mi desesperación Eres protagonista en una peli de acción Y yo, en opuesta contraposición Soy un monje budista en plena meditación Coge mi silencio Soy un orador silenciado Políglota en el paro Censurado por las leyes de la soledad Un profeta que ha perdido Palabras en el cajón del olvido Y quién sabe si algún día volverá Soy un orador silenciado Políglota en el paro Censurado por las leyes de la soledad Un profeta que ha perdido Palabras en el cajón del olvido Y quién sabe si algún día volverá Y quién sabe si algún día volverá Y quién sabe si algún día volverá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh